¿Nadie se acordó que hoy cumplimos dos años en el aire? Pero por favor, te lo pido. Hace dos años estábamos inaugurando este ciclo que no teníamos la menor idea de en dónde iba a terminar, cómo, de qué forma. Así que hace dos años a esta parte nos hemos convertido en la planadora del espectáculo. Este programa tomó su propia, tiene ADN propio, creo que no hay ninguna duda al respecto, ¿verdad? Ya a esta altura. Y nada, y miren todo lo que hemos logrado en dos años. Estoy yo sola. ¡Feliz cumple, Gary! ¡Feliz cumple! Y Giovanni y Charlie, el locutor, exactamente. Y algunos cámaras y también nuestra producción. Cari, me gustaría celebrar con las palabras que hizo, que te dio también Perciabale. Perciabale, totalmente. Nos recontra, piropió a todos, ¿eh? No se pierde ningún programa. Dice que nos quieren mucho en el Uruguay. Es verdad, yo hasta estuve en Paraguay hace un tiempo y también nadie se pierde a la tarde. ¡Qué bárbaro! ¡Bien! ¡Impresionante! Éxito internacional. ¡Felices dos años! ¡Felices dos años! Chicas, chicos, felices dos años también a nuestra audiencia fiel que nos acompaña. Y a partir del lunes, escúchame bien, ¿eh? Porque a partir del próximo lunes a la tarde empieza a las 16 y 15. Por favor, te lo pido. Bueno, muy bien, ahora sí. ¡Felices! ¡Felices dos años! ¡Felices dos años!